Y yo tengo aquí a Ramphi, se acaba de llevar el PlayStation 5 Ramphi. ¿Estás contento papi? Sí. Y lo vas a compartir con tu hermanito, ¿verdad? Sí, lo voy a compartir con ellos y con mi primo. Con tu primo. Gracias a papá Dios te lo llevaste, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que él me permitió tener esta oportunidad. Primero que nada de venir aquí y segundo de ganármelo. No me equivoqué contigo Ramphi, qué bueno que te lo llevaste y lo hiciste tú solito. Y estoy bien contento por ti, ¿está bien? Gracias. Vas a ser un hombre de bien, un hombre humilde y una persona exitosa en tu casa, ¿está bien? Sí. Muy bien, mira, PlayStation 5. Está difícil de conseguir, toma papá, es tuyo. Y además tengo por ahí, tengo también el certificado de Altitude para que vayas para allá para Altitude. ¿Está bien papá? Gracias. El aplauso para mi amiguito, muy bien. ¡Qué bueno que se lo llevó! Y lo hizo él solito. Bueno, y ahora sí, en el Talent Show de Famosos, señoras y señores. Ay, ay, ay. Ajá. Muchachos, primero que todo, gracias. Gracias. Gracias por... Feliciano. Ah, ¿qué pasó? En el Talent Show de Famosos, el ganador con un 44%. Ay, ay, ay. Primero, gracias a todos. De hecho, me encantó. Pero uno sacó más por ciento que otro. Y por alguien en su casa, pase al frente. Ay, ay, ay. José los mil voces, José Feliciano. Y a Jaira ganó 200 dólares. Gracias, gracias. Eso. Ahí está, gracias. Gracias, pueblo de Puerto Rico. Gracias, Puerto Rico. Gana. Claro que sí. Ya, Jaira. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor en nuestros rincones. El ganador, señoras y señores. Y en su casa, Yajaira se llevó los 200 dólares. Felicidades, Yajaira. Acá. Saludos, Yajaira. ¡Bepa! ¡Au! ¡Contentos en su casa! Bueno, y ahora sí. Tengo el tiro ganador. Tengo el tiro ganador hasta 400 dólares. Buenísimo. 641-2178. Todo el mundo llamando. 641-2178. Llama, 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 llama. Hello. Buenas noches, primera llamada. Hello. Sí, ¿quién me habla? Rosa. Rosa, ¿de qué pueblo eres? De Caguas. De Caguas. Rosa, primero que todo, mira. Es más, están los famosos con nosotros aquí. ¿Quién tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti? ¿Alguien de aquí, de los famosos? ¿Quién tú quieres que lance la bola? Cuéntame. Finito. Bueno, está Kiria Tapia, que mira, está, pero mira, está, 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 está Ready, nuestra boxeadora. Está Jay por ahí y está José, José Feliciano. Y están todos, todos los de Puerto Rico ganan. ¿Quién tú quieres que lo lance? ¿Quién tú me recomiendas? ¡Ay! En el spot, la presión. A la boxeadora, a la boxeadora. Bueno, aquí la única... La señora que tiene el puño. La única deportista real, 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 es Kiria, nuestra boxeadora. Pero, pero, tú escoge, mi amor. Pero, pero voy a mí, ¿oíste? ¡Eh! Pero yo voy a mí. ¿Quién tú quieres? ¿Qué nervios? Dime. ¿Quién? Finito, finito. Finito, dale, pues está bien. Ok, muchachos lo bompearon. Gracias, gracias. Finito, finito, que la tienes de donde él pueda. Ok, de 100 pesos, de 200, de 300, de 400, ¿de dónde tú quieres que Finito la lance? De 100, de 100 está bien. De 100 está bien. Después de ese servicio de consultoría. De 100. De 100 pesos. Pero si, lo mejor quieres que lo haga de 200, puede ser también, donde tú quieras. Bueno. Pero de 100 tiene más oportunidad, entiendo, que estamos más cerquita. ¿Qué tú crees? ¿O quieres una dañapa de 50? No, yo creo que está bien de 100. Está bien de 100. Está bien de 100. Yo creo que Finito lo puede hacer. Mira, Finito. Finito, no me falle. Mira, Finito, escúchame. Hemos tirado la casa por la ventana hoy. Hemos regalado el PlayStation 5. Hemos regalado un montón de dinero. Hemos pasado bien dos horas. Yo entiendo, yo entiendo que Finito no va a fallar, porque si esos 100 pesos, tenemos el confeti está listo. Si Finito la echa, está el confeti preparado. Finito, 100 dólares para mi amiga de Caguas. Cuando quiera, Finito. ¡Sí! ¡100 pesos! Mi gente, gracias. Puerto Rico gana lo próximo. Viene Hexatlón. Nos vemos mañana, lunes. Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos arriba. ¡Au!